Hay un sector que próximamente se va a ver muy afectado, hasta ahorita no le ha llegado, y es la industria del doblaje al español aquí en México. Lamentablemente la inteligencia artificial empieza a amenazar a esta industria. Ya en Estados Unidos ha habido muchas protestas acerca de la utilización de la imagen de los actores y aquí en México hay una indefensión. ¿Habría alguna manera de que ya en el futuro poder hacer una iniciativa de ley para que el material sí sea doblado y no se afecte tanto a los actores del doblaje? Simplemente comentar muy brevemente que hemos tenido muy buen acercamiento con el gremio de los actores, con la ANDA. Hemos recibido así todos los comentarios. Como bien mencionan, hay una evolución del mercado laboral y esto ha significado también en diversas profesiones y también oficios ciertos retos también derivados del desarrollo de las mismas fuerzas productivas. En ese sentido, seguimos nosotros muy atentos de trabajar de manera conjunta con el sector de todos los actores y también trabajadores vinculados a esta industria y en ese sentido pues quedaba abierta la puerta para poder seguir avanzando al respecto. Yo me acuerdo del finado Arbizu, de Don Gato y su pandilla. Él hacía creo que a Benito, así mucho. Gran actor y además trabajaba en eso de manera extraordinaria y en todo lo que podamos nosotros ayudarlos para que no sean desplazados, que se proteja con leyes para que se siga utilizando su creatividad, su talento. Qué bueno que lo planteas, son de las cosas que se tienen que ir regulando para que no se afecte a los trabajadores.